¿Qué es la Universidad de Simón Bolívar? Lo recibimos con mucha alegría, de verdad que muchísimas gracias a la Universidad de Simón Bolívar por visibilizar este esfuerzo que hacemos nosotros constantemente y pues también lo recibimos como un reto de mejorar constantemente nuestros servicios de salud. Es un esfuerzo importante unir la academia al sector privado, sobre todo en el área de salud. Cuando nosotros como clínica recibimos el apoyo de las universidades y del Estado podemos avanzar mejor tanto en el área científica como en la atención de pacientes.